Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En la comunidad de Las Moras, del municipio de Tierra Blanca, el gobierno del estado concluyó con la pavimentación de la calle Zaragoza, donde se invirtieron casi dos millones de pesos. Asimismo, entregó obras del programa de asfalto, material con el que llevó a cabo la rehabilitación de siete caminos rurales a través de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. 2. En la comunidad de Cuesta de Peñones, también del municipio de Tierra Blanca, el gobierno del estado entregó el SAVES, un edificio de dos niveles con tres aulas, laboratorio de ciencias y taller de panadería. En esta obra se invirtieron cerca de 8 millones de pesos y beneficia a 84 estudiantes. Además, también entregó la ampliación de la red eléctrica de la comunidad, que beneficia a más de 1.300 habitantes. 3. En la cabecera municipal de Tierra Blanca, autoridades estatales entregaron 82 escrituras públicas de propiedad a beneficiarios de predios agrícolas y ganaderos. Además, pusieron en marcha el programa Mi Colonia a Color de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través del cual se pintarán 242 viviendas, 14 edificios e inmuebles públicos, incluida la presidencia municipal. 4. También en la cabecera municipal de Tierra Blanca, el gobierno del estado entregó la pavimentación de la calle El Zamorano, en su segunda etapa, donde se invirtieron más de 2 millones de pesos. Asimismo, en la comunidad de El Saus, autoridades estatales entregaron la rehabilitación del sistema de agua potable y el equipamiento de pozo, donde se invirtieron más de 6 millones de pesos. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.